Hola a todos gente que tal, como están y déjenos un nuevo video para este canal Vamos a arrancar con una reacción que mucha gente me pidió que hiciera, bueno, como 3 personas nada más Donde me dijeron que reaccionara yo a Cristian Cueva, un jugador que al menos yo ya tenía un tanto idea de lo que pudiese llegar a ser O de lo que ya de por si es, debido a que me tocó verlo en el partido que tuvo frente a México Bueno, la selección de Perú contra México, en el cual la selección mexicana ganó un gol contra cero Pero de los jugadores que más habían resaltado de la selección de Perú había sido Cristian Cueva Entonces me dijeron que reaccionara yo a él y pues no vería yo, pues veo un video que dura 10 minutos con sus mejores jugadas Pues la verdad es que está interesante, así que ya se lo saben, yo soy Legado de Fútbol y que ruede el balón 3, 2, 1, play Ok, aquí tenemos el video, ¿no? Este, vemos aquí a... El Cristian Cueva es el que tiene el pinado hacia arriba El video parado Ahí lo vemos, a ver qué hacen Vamos aquí como toca Uy, caño, ¿no? Uy, qué caño, eh Ah, miren lo que les digo, aquí está frente a México Vean, vean, vean eso Vean eso, o sea Jugadas muy buenas, la verdad, o sea Se asocia bien con sus compañeros, algo que es muy bueno Aquí contra Uruguay, selección complicada Mira nada más Sé cómo se encuentran los espacios, eh Cómo se encuentran los espacios de jugadores impresionantes Vean más aquí cómo toca Guau, tremendo Ah, bueno, ah, bueno, el pase, eh Creo que era fuera de fuego, a ver No hay fuera de fuego, hostia Oye, qué pase tan milimétrico, o sea Porque tenía que pasar entre los jugadores Y también el delantero debía estar atento para todo No, bueno, o sea Qué buena jugada Buen gol, eh Muy, muy buen gol Él es el que hizo la asistencia, me parece Oye, el pase El pase, hola Oye, oye, oye El pase fue espectacular Vemos aquí jugador Bueno, bueno Al, penal, penal Lo tira Cueva Vamos a ver cómo lo tira Así, con, con saltito A lo Alan Pulido A lo Alan Pulido Alan Pulido, por si no lo saben Es un jugador de aquí de México Que jugaba anteriormente En uno de los equipos más grandes de la liga Llamado Las Chivas Rayadas de Guadalajara Y da igual Ese es un buen gol Pero digo, Alan Pulido tiraba los paneles así Llegaba y daba un saltito Y ya los marcaba ahorita Creo que está jugando en el modo de Si no me acuerdo Buena la jugada A ver, vamos a ver Buen pase Centro Uy, al palo Uy, pero había sido un buen centro O sea Muy buen centro aquí El control Que atajarón Pero la jugada Tremenda, eh O sea, de por si A él le llega el balón Y él la coloca O sea, él la coloca Y sabe perfectamente Dónde están sus compañeros Esto demuestra La gran visión de juego Que tiene el jugador O sea Bueno ¿Qué te digo? Muy buena Ahí la La ocasión Y del defensor Qué buena la Me hizo Les digo O sea, se encuentran los espacios Donde no hay O sea Tú en ningún momento Te esperas A que Se vaya a dar Una media vuelta De esa manera Yo por ejemplo Yo lo veo Y yo no me imagino De ah, no Es que por acá Te puedes dar la media vuelta Y ya con eso Encontra ese espacio No Para mí Por lo que siempre veo En los jugadores Es de que pues Tienes que retrasar ya la jugada Pero él Decidió seguir Bueno Qué golazo Ah, bueno Fue de él No, no No fue de él No fue de él Pero no Lo mismo Vean O sea Le llega el balón aquí Y en lugar de disparar a puerta Decide recentrar Y el balón termina en gol Lo mismo Aquí seguramente Pasó afuera Pero aún así Esa manera de pegarle Es espectacular Lo que juega Vean eso No, bueno Termina marcando el gol de rebote Por cierto Aquí creo que es contra Paraguay Me parece La verdad es que La selección de Paraguay Conozco muy poco Si no supiera yo Que la selección de Paraguay Tiene sus colores Diría yo que es el Atlético de Madrid Vean Desde el medio Desde el medio del campo Los jugadores apenas Estaban acomodando Y desde el medio del campo Desde el medio del terreno de juego Te crea una jugada de peligro Eso es sumamente importante Porque Yo no sé cómo vaya ese partido Pero imagínate Que van perdiendo 1-0 Que este jugador de repente Le retrases un balón Y él desde la mitad del campo Te hace un centro El cual si tú lo controlas Haces una jugada de peligro Es muy importante En un jugador En verdad Wow Bueno Lo de este jugador Mira aquí otra vez Contra la selección de México Les digo Vean Vean el pase Y estaban solos por la banda Los dos Los dos estaban solos Por las bandas Buenas las recuperaciones El pase Ah bueno Les digo Muy buena visión de juego Sabe perfectamente En qué momento Dar ese pase Y en qué momento Moverse hacia otro lado Del Bueno Vaya gole Es que también Sabe bien atacar O sea No solamente Cree jugadas Sabe atacar bien Tal palo Me gustaría ver Esta selección De Perú Dirigida por Fan Reynoso Me gustaría Bastante Verlo Me gustaría Verlo Bastante De hecho Minuto 20 Que buen gol Quiero ver Este Ah de hecho Ya el partido Que tuvo contra México Lo dirigió Con Juan Reynoso De hecho Les digo Es que La cosa que tengo Con Juan Reynoso Es de que Reynoso Fue campeón Con mi equipo Con Cruz Azul Entonces El hecho de que haya sido Campeón Tanto como jugador Como con Como siendo Director técnico Entonces para mi Es muy importante Ver esta clase Verde que Ya llegó A su selección Entonces Me gustaría ver Cómo van yendo Los partidos De la selección De Perú Que de hecho Ojo Ojo porque Tuvo Que perdió Contra México 1-0 De ahí le ganó 4-1 Al Salvador 1-0 A Paraguay Y 1-0 Frente a Bolivia Que quiero mencionar Respecto a esto Literal El campeonato De Cruz Azul Lo ganó Con puros 1-0 1-0 1-0 Marcando un gol Y repregándose Así es como ganó Con Cruz Azul Y me gustaría ver A la selección De Perú Jugando de esta manera Porque Yo le iba a comentar O sea Probablemente En los primeros partidos Se le vaya a complicar Mucho a los jugadores Entender el estilo De juego de Reynoso Porque es diferente No es un director Técnico común Que ah Sabes que Pues equilibra entre todo No El es como de Sabes que Vamos a atacar Línea de 4 al inicio En la defensa Y después Marcamos un gol Pam Línea de 5 atrás O sea Línea de 5 Y de ahí En cuanto haya jugada Todo se repliega Nada más que quede 1 Máximo 2 Esperando una jugada Del contragolpe Entonces Me gustaría ver A Perú Capaz y Mejora con eso El estilo de juego Y logran llegar Algo Llegan A lograr Algo Diferente ¿No? Respecto A lo que hemos visto Últimamente Y la verdad es que Me encantaría verlo De verdad Me encantaría Sobre todo porque Perú es un Tiene muy buenos jugadores Tiene excelentes jugadores Que se merecen la gloria De verdad Se lo merecen Y bueno vean Entre 3 Entre 3 No te lo puedo creer Que entre 3 Logró salir En el pase Un poquito largo Pero muy bien Ahí la visión de juego Que de hecho Este Es muy importante Que haya jugadores Dentro de este sistema Porque les voy a decir Cueva Podría ser fácilmente La opción Que necesita El equipo Porque si se dan cuenta Hace buenas jugadas O sea Sabe jugar muy bien Este crack Definitivamente Y Dentro de lo que yo veía En Cruz Azul Era que tenían A un centro delantero Espectacular Que era imposible Frenarlo A ese grado Que era como Jonathan El cabecita Rodríguez Y tenían Un Un Mediocampista El cual No paraba De dar pases Excelentes No paraba De encontrarse Espacios Y saben Que es lo que opino Respecto a esto Que posiblemente Cueva Logre tener Un impacto Mayor Dentro de la selección De Perú Gracias a eso Porque De por si Se está juntando Todo un plantel Para que se logre eso Entonces Les digo Me gustaría ver Como va mejorando Este jugador Una vez que quiero ver Quiero ver Respecto a como va La selección Porque Ok Cueva es más Un Un delantero Por Derecha Un delantero Por derecha Acompañando A lo que es Valera Y Ibérico Ok Quiero ver En que equipo Está Cueva Quiero ver En que equipo Está Actualmente Está En el club Al-Faed De Arabia Saudita Y en la selección Vente a Cruz Azul Papá Vente a Cruz Azul